Antes de comprar el departamento vimos demasiados proyectos y cuando llegamos a la UASA nos llegó al tiro la sensación que este es el que será elegido al final. ¿Por qué? Porque la tranquilidad de la zona, además pocos departamentos que tiene el edificio para nosotros era muy importante, porque antes vivíamos en el departamento en un proyecto muy grande y no nos gustó para nada. Además, el espesor de las ventanas, eso que me enamoró, porque nunca había visto en Chile las ventanas de esa calidad. También nos comentaron que tiene el sistema de manejación del aire, maneja el aire súper bien, también mantiene una temperatura durante el invierno agradable, eso nos gustó demasiado. Además, la altura, claro, cuando entras al departamento tienes la sensación que es muy amplio, muy amplio, muy grande, muy claro, eso nos gustó también. Maravillosa, de verdad nos sentimos como en un refugio acá, porque llegando a casa incluso no tenemos ganas de salir, ni a pasear, ni a trabajar, ni a atender. Es que nos encanta el edificio, nos encanta la tranquilidad del barrio, además la seguridad también de la zona, los vecinos son muy, muy buenos, pero de verdad es que amamos nuestro departamento demasiado.